El delegado nacional del Partido Verde Ecologista de México, Félix Martínez Olivares, así como la dirigencia estatal en Oaxaca, entregaron la plataforma electoral de este partido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Según el delegado, es una plataforma que refrenda el compromiso con las mujeres, el medioambiente y uno de sus ejes transversales, que son los jóvenes, para tener mejores condiciones de vida, participación social, ya que dijo, son la generación de ciudadanos que realizarán los cambios en la entidad. Diciendo que el Partido Verde en esta plataforma refrenda su compromiso con el medioambiente, refrenda su compromiso con las mujeres, con los jóvenes, con la salud, con la economía, con la sociedad en general, con una agenda transversal que tiene que ver con mayor importancia en la territorialidad de nuestro Estado. Martínez Olivares destacó que serán respetuosos de los tiempos electorales que marque el IEPCO, así como puntualizar que con la entrega de su plataforma se da inicio a una etapa de participación ciudadana. Para cumplir y seguiremos cumpliendo con el calendario que el Instituto nos marca. La plataforma fue turnada a la dirección ejecutiva de los partidos políticos para su análisis correspondiente y posteriormente será aprobada por el Consejo General del IEPCO. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.